¿Queréis que juguemos a abrir y cerrar cosas? ¿Hacemos magia? Mirad, ¿cómo está la puerta? ¿Abierta o cerrada? Cerrada. Cerrada, muy bien. ¿Queréis que la abra la señal? Vamos a abrirla, a ver. ¡Uuuh! ¿Ha pasado? ¡No se abre! ¿Qué hacemos? ¿Decimos las palabras mágicas? ¿Cómo era? ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Abrete, sésamo! ¿Cómo está ahora la puerta? ¡Abierta! ¡Abierta, muy bien! ¿Ahora la caja? ¿Cómo está la caja? Cerrada. Vamos a abrirla, a ver. ¡Uuuh! ¡Ay, no puedo! ¡No puedo abrirla! A ver. ¡No hay manera! ¿Qué hacemos? ¿Hacemos magia? ¿Hacemos magia? A ver, ¿cómo decimos? ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Oh, ábrete! ¡Sésamo! ¿Cómo está ahora la caja? ¡Avienta! ¡Avienta! ¡Sí, señor! Mirad. ¿Queréis que lo hagamos ahora con las cortinas del teatro? ¿Cómo están las cortinas? Cerradas. A ver, a ver. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Ay! ¿Hay alguien ahí? ¡Ay! ¡No puedo! ¿Hay alguien ahí? ¡Juuhu! ¿Está cerrado? ¿No se ve? ¿Hay alguien ahí? ¡Juuh! ¿Hacemos magia? ¿Sí? ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Oh, ábrete! ¡Sí, ábrete! ¡Sí, ábrete! ¡Sí, ábrete! ¡Ahora sí! ¡Mirad! Esto, con mucho cuidado, que es peligroso. Son unas tijeras. ¿Cómo están? ¿Abiertas o cerradas? Cerradas. ¿Las abrimos? A ver. ¡Uf! ¡Uf! ¡No puedo! ¡Uf! ¿Qué hacemos? ¿Decimos las palabras mágicas? ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ahorita se sacó! ¡Ay! ¡Elenita, arriba las manos! Muy bien. ¡Uf! ¿Y esa botella cómo está? ¿Abierta o cerrada? Sí. ¿Está cerrada? ¿Está cerrada? ¿Qué hacemos? ¿La abrimos? A ver. ¡Uf! ¡Ay, que no puedo! ¡Uf! ¡Qué duro que está! ¡No puedo abrirla! Pero ahora, un segundo. Las palabras mágicas, que son... ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ahora sí, estamos! ¿Cómo está la botella? ¡Abierta! ¿Está abierta? ¡Mirad, mirad! ¿Qué nos han dejado aquí, Karina? Nos ha dejado su guitarra, que está dentro del estuche. Pero está cerrada y no la podemos ver. ¡Lo abrimos! A ver. ¡Uf! 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 ¡Move la cremallera! ¡Pero no se abre! ¿Qué hacemos? ¡Sí! ¿Las palabras mágicas? ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ahora sí, es sésamo! ¡Mirad, qué es esto! El estuche de Karina ya está abierto y podemos ver la guitarra, ¿qué sí? ¡Sí! ¿Y qué es esto que tiene aquí la seña? ¡Mirad! A ver, a ver... Un segundo... ¡Ay, bueno, mira, vamos a hacerlo con esto! ¡Mirad! ¿Cómo lleva la seña el uniforme? ¿Lo lleva cerrado? ¿Sí? ¿Lo cerramos? ¿Está cerrado? Vamos a abrirlo, a ver... ¡Ay! ¡Uf! ¡No puedo! ¡Uf! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Aaah! ¡Vente, es sésamo! ¡Ay! ¿Ahora ya está abierto? Sí. Sí, pero me puedo constipar que estamos en invierno. Mejor lo vamos a cerrar. Cerrado. A ver, espera, que no se me mancha. ¡Ay! Pero se me mancha. Que no lo podemos cerrar, se me queda abierto. A ver, ¿qué hacemos? ¡Cerrado! El estuche lo cerramos para que no se pierda la guitarra de Karina. ¿Qué hacemos? Está abierto, lo vamos a cerrar. Venga, a ver. ¡Cérrado! ¿Y la botella? ¡Ay! ¡Cómo se nos cae la botella! ¡Se va a salir todo el agua! Mejor la cerramos, ¿vale, chicos? Mirad, ahora está abierta y ¿qué vamos a hacer ahora? Cerramos. Y las tijeras así abiertas son un poco peligrosas. Están abiertas, ¿a que sí que vamos a hacer? Cerramos. Y el teatrillo lo vamos a guardar, pero lo vamos a guardar con las ventanillas cerradas, con las cortinas cerradas. ¿A que sí que hacemos? Cerrado. Y los juguetes. ¡Uy! Así se nos pueden perder. Mejor cerramos la caja que está abierta. La vamos a cerrar. Venga, chicos. Cerrado. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Clien! ¡Chucen!